Miren el avión, vamos montando Airplane Don't you me Vamos a pegar el avión antes que nos maten El avión, el avión Vamos a matarlo, vamos a matarlo Sí, los matamos a todos No a todos Pero vamos si sale ese avión Tú estás montando en el avión No, me fui en el avión Ah no, me mataron Mira, yo estoy detrás tuyo Ay, esos dos ganaron Yo me quedé en el avión Uh, mi chocón es blanca Ah no, cambió de color y fue ¿Vale? Pues me quedé en el avión No, no, ni cabrón No, no, ni cabrón No, no Te voy a comer No, no ¡Ey! ¡Están detrás mío! ¡Muévete! ¡No, me caí! ¿Pero es que yo no sé brincar? ¡Sé brincar, pero no puedo brincar allá! ¡Ay, zombie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Número dos! ¡Me mataron! ¿Qué pasa? ¡Mira, aquí hay un tanque! ¿Tú sabes dónde está el garage? ¡Hay un tanque de fuego! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ah, ya para qué! ¡Yo te iba a dar ese tanquecito! ¡Te veo! ¡Uy! ¡Alguien está disparando! ¡Eh! ¡Me trepé! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me trepé! ¡Ah! ¿Qué sería eso? ¡Mira! ¡Yo voy para el delivery! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Ah! ¡Se faltan 75 segundos! ¡74, 23! ¡Yo espero aquí el delivery! ¡Gracias por ver el video!